Ya tú me conoces, llego tú de mente Vamos a jugar de una forma diferente Ponte tu espalda y la mano para el frente Déjalo que, déjalo que, déjalo que entre Déjalo que entre, déjalo que entre Déjalo que, déjalo que, déjalo que entre Ponte tu espalda y la mano para el frente Déjalo que, déjalo que, déjalo que entre Quítate la pena, suéltate la cadena Quiero verte, nena, en movimiento de cadera Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 duro Duro, 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 duro Se perreo, 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 se perreo, perreo, perreo Perreártela, perreártela Ella tiene, tiene todo lo que los hombres quieren Unas detalles seguro y a mí me tiene Pensando cosas malas que me vienen a la mente Ella tiene, tiene todo lo que los hombres quieren Unas detalles seguro y a mí me tiene Pensando cosas malas que me vienen a la mente Ya tú me conoces, tengo tú de mente Vamos a jugar de una forma diferente Ponte tu despalda y la mano para el frente Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Deja lo que, deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Ponte tu despalda y la mano para el frente Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Pítate la pena, suéltate la cadena Quiero verte, nena, el movimiento de cadera Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 duro Paterra, paterra Duro, 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 duro Paterra, paterra Se perreo, 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 se perreo, perreo, se perreo Perreártela, perreártela Duro, 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 perreo, perreo, se perreo, perreo, se perreo, bro Menos loco tiene los palos trepaos El resto están bien Empepau arriba tau Empepau arriba tau Ella quiere que le dey Que le dey Muévela 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 Dámela mami dale suéltala M.G. Dámela mami dale suéltala